El amor de una madre no distingue razas o especies, pues las encontramos pequeñas, enormes, con plumas, escamas, con cuatro patas o muchos brazos. Así que si quieres conocer a las mejores mamás del reino animal y lo que nos enseñan, estás en el lugar indicado. Número 1. Leona. Estas felinas nos demuestran la fuerza y el instinto con el que una mamá protege a sus hijos. Su tiempo de gestación es de poco más de tres meses. Después de lactar, se encargan de cazar para llevarles carne a sus cachorros, y mientras no están, el resto de la manada cuida al pequeño por ellas. Además, son capaces de adoptar el rol de nodrizas, pues si una de ellas no tiene leche suficiente para su hijo, otra lo alimenta en su lugar. Y ni qué decir de la forma en que los protegen de otros depredadores. Número 2. El pulpo. Esta especie es la que mejor nos demuestra de lo que es capaz una madre, pues literalmente mueren por sus hijos. Pasa que los pulpos son ovíparos, o sea que nacen en huevos, y lamentablemente, los huevos de pulpo son de los alimentos preferidos de muchos animales marinos. Ante esta situación, lo que hacen las mamás pulpo es permanecer todo el día y toda la noche sobre sus huevos durante los 40 días de gestación. Durante todo este tiempo, la hembra no se mueve ni un solo instante ni siquiera para comer, y para poder sobrevivir, su cuerpo se consume a sí mismo para mantenerse viva. En caso de que algún depredador se acerque, luchan contra ellos, y cuando sus hijos finalmente nacen, casi siempre, las madres mueren. Todo por haberlos cuidado durante más de un mes. Número 3. Orangután. Este primate nos muestra la virtud de la paciencia y responsabilidad cuando de un hijo se trata, pues cuidan de sus hijos pequeños hasta los 7 años, la edad a la que ya deberían ir a la primaria. Durante todo este tiempo, las madres enseñan a sus hijos a comer, transportarse y dónde dormir. Básicamente lo necesario para que puedan sobrevivir en el mundo salvaje cuando ya no estén con ellas. Número 4. Las orcas. Si tú eres abuela y cuidas de tus nietos, seguramente te identificarás con las orcas. Una orca puede tener una cría cada 5 años y viven más de 40 años, por lo que también viven la menopausia, y son tan apegadas a su manada que además de cuidar a sus propios hijos, crían a sus nietos. De hecho, algunas son capaces de producir leche hasta 15 años después de su último parto. También ayudan a las orcas más jóvenes a tener a sus crías, se encargan de guiar al resto del grupo y cuando mueren las orcas mayores, toda la manada también muere, ya que no saben qué hacer sin ella. Es decir, son las más apegadas las unas con las otras. Número 5. Las jirafas. Estas tienen un periodo de gestación de más de un año y nacen de hasta 2 metros de altura. Además, aprenden a caminar en poco tiempo. Sin embargo, son muy vulnerables a los depredadores, por lo que su madre se encarga de ahuyentarlos constantemente. Un ejemplo de lo atenta que se debe ser con los hijos, ya que al menor descuido, cualquier depredador puede intentar comérsela. Número 6. Koala. Las hembras de esta especie nos enseñan la responsabilidad de alimentar a un hijo, pues las crías de koala nacen apenas al mes de gestación con el tacto, vista y oído sin desarrollar. Pero peor aún, con un intestino débil, por lo que no se pueden alimentar como los adultos. Sin embargo, su progenitora los alimenta con hojas de eucalipto procesadas naturalmente por su tracto digestivo, o sea, con su excremento, o algo que se le asimila mucho. Además, se encargan de transportar en su bolsa y espalda a sus hijos, todos los días durante casi un año. Número 7. Oso polar. La mamá oso es un ejemplo del valerta que se requiere estar con un bebé, pues los cachorros de osos suelen ser algo inquietos y curiosos, por lo que es común que accidentalmente caigan al agua o se metan en algún otro problema. Número 8. Elefante. Las manadas de estas hembras son muy unidas, por lo que en ocasiones se ayudan mutuamente a cuidar del pequeño paquidermo, ya que este nace ciego. Además, tardan casi dos años embarazadas y cuando su cría nace, pesa alrededor de 100 kilos, lo cual es demasiado incluso para un animal tan grande como es su caso. Número 9. La gallina. Un animal tan común para nosotros es uno de los más feroces cuando de defender a sus hijos se trata. Existen videos que evidencian los salvajes que pueden ser cuando se trata de defender a sus polluelos, llegando a ser capaces de incluso vencer águilas, halcones o cualquier otra ave rapaz. No cabe duda que los animales nos enseñan más de lo que nosotros podemos imaginar. Incluso nos dan lecciones de cómo se debe criar a un hijo, cosa en la que a veces son más humanos que los mismos humanos. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo colitos a la derecha.